El INE está analizando su dirección jurídica, este aviso o esta notificación que les ha llegado de juzgadores debe tener el proceso. Si el INE hace eso, ¿va a incurrir en una falta? ¿O qué le diría usted al INE? No, que no haga caso, que es una ocurrencia que está expedido por un órgano que no tiene competencia. El juicio de amparo y toda suspensión que surja de él es improcedente, de acuerdo con el 61 constitucional. Ellos no están obligados a acatar resoluciones que tengan origen la violación de la Constitución y la violación al principio de legalidad. Ellos deben de continuar con su trabajo, preparando lo que en su momento la ley orgánica les autorice y preparando lo que la Constitución ya vigente les faculta. Escuchando las posiciones tanto de diputados y senadores de Morena y escuchando hoy a la Presidenta, ¿quiere decir que ustedes están desconociendo a los ocho ministros de la Corte o están desconociendo a la Corte en su totalidad en estas determinaciones que hagan? No es que desconozcamos, lo que estamos diciendo es que lo que han hecho es inconstitucional, lo que han hecho es una barbaridad jurídica, lo que han hecho es una ocurrencia fenomenal. ¿Pero quién resuelve ante esta...? No, ellos no pueden resolver porque ellos solo pueden hacer lo que la Constitución les previene y eso no lo autoriza la Constitución y la ley. Están violando el principio de legalidad conforme al cual deben de actuar todo órgano de autoridad o toda autoridad investida de poder público. Pero entonces los están desconociendo. No, es que... Hagan lo que hagan, o sea, ellos no pueden hacer eso. Ellos lo saben y ellos también, porque son expertos en materia jurídica, saben que es una atrocidad y es una barbaridad jurídica la que han hecho. ¿Pero si los desconocen entonces...? Simplemente pueden hacer lo que quieran, pero es inconstitucional. Ninguna autoridad está obligada a respetar... ¿Miedo? No, ¿cómo miedo? ¿Te da miedo decir que los desconocen en las determinaciones? No, no me da miedo, yo nomás le tengo temor a Dios, pero miedo a nadie. No, si surgen de esa manera, no, ellos lo saben. No, es más, ni deberían de preocuparse, nadie. Es una emisión de una resolución totalmente inconstitucional. Pero eso es desconocer a la Corte.